¿Qué es lo que pica en el mar? Con el paso del tiempo se incrementan las actividades humanas relacionadas con el aprovechamiento turístico de los recursos marinos, como las zonas de playa, esto debido a que el acceso a estos sitios ha aumentado. Por este motivo se resalta la necesidad de conocer a los elementos biológicos de los ecosistemas marinos y costeros, tales como los medusosos marinos. Los medusosos son animales que se conforman por medusas, sifonóforos y pólipos de medusosos. Las actividades de divulgación con este grupo de organismos presentan potencial de desarrollo y a través del proyecto ¿Qué es lo que pica en el mar? se han elaborado ocho productos audiovisuales en medios digitales y disponibles de forma gratuita en redes sociales, los cuales han captado la atención del público en general. Estos productos audiovisuales incluyen el video ¿Qué es lo que pica en el mar? Es un hecho que nos pica, no obstante ellos han perfeccionado esta habilidad de picar por más de 600 millones de años, mucho antes que los humanos existiéramos en la tierra e incluso los dinosaurios. También se llevó a cabo una entrevista sobre ¿Por qué hablar de lo que pica en el mar? En este campo hay muchas creencias y estas creencias están muy arraigadas entre la población ¿No? Las han considerado en su trabajo. Claro, al vivir en una zona costera nosotras nos ha tocado escuchar muchas historias incluso fantasiosas sobre la picadura de medusosos. Además al hacer la revisión bibliográfica tuvimos acceso a las creencias que tienen en otras partes del mundo. Tres infografías, en la primera ¿Qué es lo que pica en el mar? Disponibles en los idiomas español, inglés y portugués, en las que se habló sobre los medusosos y el protocolo inmediato ante su picadura. La segunda infografía fue elaborada sobre el tema ¿Por qué no utilizar orina para tratar la picadura de medusosos? Con la finalidad de mitigar esa desinformación para tratar una picadura. En la tercera infografía, grandes medusosos de Baja California Sur, se mencionaron los registros de aquellos medusosos que miden más de 5 centímetros de largo y con su respectivo nivel urticante. En el formato de audio se realizó la versión cápsula del podcast acerca de ¿Qué pica en el mar? Realmente la cantidad de veneno en un nematocisto es muy poca, sin embargo, durante la picadura se liberan miles de nematocistos y todos juntos sí podrían conseguir un gran efecto. Además, la participación en un espacio radiofónico para presentar los avances del proyecto de divulgación. De las 4.125 especies de medusosos conocidas a nivel global, solo alrededor del 3% causa lesiones a los humanos y pocas de ellas generan problemas graves de salud. Por último, el artículo de divulgación en un medio de prensa digital acerca de ¿El veneno de los medusososos en los fármacos del futuro? En la actualidad, este proyecto de divulgación es desarrollado por María Estrada González, Leonela Rosales Catalán y Ariadne Molina Alonso, bajo la asesoría de María Mendoza Becerril. Te invitamos a revisar estos productos audiovisuales, así como los futuros productos que publicaremos, todos reunidos en el sitio web ResearchGate, donde nos puedes encontrar como ¿Qué es lo que pica en el mar? Si quieres conocer más información, no dudes en dejarnos un comentario en los sitios donde están alojados los productos de divulgación, o bien escribirnos al correo electrónico medusosoa arroba medusosoamexico.com.mx o en Facebook e Instagram como arroba medusosoamexico. Gracias por ver el video.